dios les bendiga a todos como están bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión les voy a mostrar una técnica bastante buena para mejorar la mecánica quédate hasta el final del vídeo para que sepas cómo implementar esta técnica de forma correcta pero no olvides suscribirte darle like a nuestros contenidos y compartir para que sigamos creciendo con la ayuda de dios apunta con el guante y darle al medio no la curve apunta con tu guante y brazos rápido tirándole al medio otra vez apuntando con el guante no está corriendo y dejará que fluya usa tu muñeca correctamente apunta y brazos rápido tiene que ser un poco más agresivo apunta y brazos rápido no la deja abierta apunta y brazos rápido apunta y tu brazo 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 rápido para allá apunta y tu brazo rápido para allá está muy romántico tiene que ser más agresivo al ántegro con la rapidez del brazo por la más rapidez al brazo apunta y tu brazo rápido todavía la gente abierta y cruce el brazo y se más agresivo rápido para adelante todavía más agresividad sin apretar te apunta y rápido a la vez y abierta a la vez abierta brazo rápido exigele al brazo tiene que ser agresivo alante a la vez abierta y el brazo exigele más en cada picheo brazo rápido exigele al brazo suelta la bajita brazo rápido y suelta la bajita ponle no le quite ponle más siempre tu brazo rápido traele al medio bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que le haya gustado el vídeo suscriba se active la notificación de le me gusta y comparta y recuerde que dios está esperando que usted clame a él que se acerque a él que le busque y que entienda que en él está la solución a todo no desmaye no se desvíe del propósito de dios sigue insistiendo persistiendo porque dios hará cosas grandes a su favor solamente confíe y no se detenga porque dios es poderoso un saludo para nelson gómez andrés o ferreira ramón juárez waldi de todo un poco ángel polanco gregory lebrón jose pineda de cloquen marino espaticio aire sport eric cabrera feliz misiades josé rafael nicasio víctor samuel noe brito jonathan aria jose pineda fernando jorge y diego ruiz que dios lo bendiga grandemente a todos